Este fin de semana los clubes quintanarruenses quieren seguir sumando unidades para poder buscar la clasificatoria a sus dos categorías tanto en la Liga Premier como en la tercera división profesional. Hoy viernes, dentro de la jornada 7 de la Liga Premier Interplay del Carmen, le hacen los honores a Azores Hidalgo a las 16.30 horas en la unidad deportiva Mario Villanueva. El club dirigido por Carlos Bracamonte se encuentra en el quinto lugar del grupo 2, con 8 unidades, por lo que quiere afianzarse la victoria para estar entre los tres mejores sitios de la tabla general. Por su parte, este sábado 31 de octubre Pioneros de Cancún visitará Cañoneros Marina, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Momoshco en el Estado de México buscando 4 puntos más con miras a la clasificación. Mientras que en la tercera división profesional se jugará la jornada 4 en donde los quintanarruenses quieren ser los protagonistas del grupo 1. El primer duelo de la categoría lo disputará hoy viernes Cancún FC, cuando visita Corsares de Campeche a las 16 horas en el Estadio Universitario de Campeche, en donde los turquesas hasta el momento cuentan con tan solo tres unidades ubicados en la séptima posición buscando seguir ascendiendo con victorias. Para el domingo, Pioneros de Unión buscará meterse al Estadio Francisco Márquez Segovia en Campeche, cuando visita el último lugar del Fines Márquez a la una de la tarde. El club dirigido por David Hacome es el mejor ubicado de la porcentual con 5 unidades, con una victoria y un empate. Y para cerrar la jornada, en un duelo que pretende llamarse el Clásico de la Riviera Maya, en donde ambos clubes se verán las caras por primera vez en su historia. Inter Playa del Carmen recibe a Tulum FC a las 16 horas en la unidad deportiva Mario Villanueva. Ambos clubes vienen de caer en la jornada pasada, pero lo dejaron en el pasado y se concentran en el partido más llamativo de la jornada. Para tu DN, Adrián Cisneros.